9 secretos para eliminar las ojeras de forma natural. Las manchas debajo de los ojos no son una buena carta de presentación. Nos apagan, nos envejecen y deterioran mucho el aspecto y la frescura de la cara. Pueden deberse a diversos factores, desde los hereditarios, hasta problemas de circulación y hormonales, aunque son habitualmente asociadas con la falta de sueño y el mal descanso. A nadie le gustan. Hasta los hombres busca maneras de evitarlas con productos cosméticos, aunque no siempre sea sencillo. Por eso lo mejor es tratarlas valiéndote de algunas alternativas naturales que sí te darán buenos resultados. Quédate hasta el final, en este vídeo encontrarás la solución al problema de las ojeras. Si deseas hacerlo sin salir de casa, te compartimos algunos secretos sobre cómo eliminarlas, olvidarte de ellas y sumarle brillo a tu cara. Secreto número 1. Mascarilla de pepino. Es un clásico que realmente funciona, pues otorga frescura a la mirada y reduce las ojeras. Para beneficiarte de las propiedades antiinflamatorias y refrescantes de este vegetal, pica un par de finas rodajas de pepino y aplícalas sobre tus ojos durante 25 o 30 minutos. Pasado este tiempo, lava toda la zona de tus ojos con agua fría y abundante, notarás la diferencia. Este remedio puedes hacerlo diariamente hasta que veas que las ojeras han disminuido suficientemente o bien, hacerlo una o dos veces a la semana como una forma de mantener tu piel fresca. Secreto número 2. Infusiones frías. Otro clásico tratamiento eficaz, hechas con plantas medicinales que contengan componentes antiinflamatorios y que activen la circulación. Algunas de las mejores hierbas para eliminar las ojeras son la manzanilla, el té verde, la menta, la hierbabuena. Prepara la infusión, déjala enfriar preferiblemente en la nevera por lo menos una hora y aplica en la zona de los ojos con un paño limpio o con un disco de algodón, al estilo de las rodajas de pepino, durante 25 minutos. Cuando acabes, lava tus ojos con agua abundante y fría, verás cómo sientes tus ojos más descansados y que, poco a poco, las ojeras disminuyen. Otros tés que contengan teína también sirven para lograr este objetivo, ya que está activa la circulación. En este caso, puedes dejar enfriar la infusión con un par de bolsas e ir aplicándolas directamente en las ojeras. Secreto número 3. Fresas. Las fresas son un gran antiinflamatorio natural que obra milagros en la reducción de las ojeras que, además, nos aporta diversos minerales y antioxidantes perfectos para el cuidado de nuestra piel. Para aprovechar las propiedades de este fruto rojo, prepara un puré con su pulpa, déjalo enfriar un poco y aplícalo en el área por media hora o más, luego lava con agua fría y abundante tu rostro. Secreto número 4. Kiwi. El kiwi es también otro de los aliados en la lucha contra las ojeras, gracias a su gran contenido de vitaminas, antioxidantes y otros nutrientes, funcionando muy bien para reducir la inflamación y tensar la piel. Si te preguntas cómo desaparecer las ojeras con kiwi, entonces recuerda el primer remedio que te hemos contado. Aplícalo del mismo modo y por el mismo tiempo que las rodajas de pepino y verás cómo las ojeras desaparecen de tu rostro en cuestión de minutos. Secreto número 5. Patata. La patata rallada también funciona como una buena aliada para reducir progresivamente las ojeras. Ralla una patata cruda, envuelve esa especie de puré en una tela tipo gasa y aplícalo en tus ojeras como compresas durante al menos 20 minutos tres veces por semana. Si buscas una alternativa más simple, también puedes aplicar directamente las rodajas de patata en la zona como hemos comentado con el kiwi y el pepino. Secreto número 6. Cuchara de metal. Si lo que necesitas es un remedio casero que te ayude a reducir las ojeras de manera instantánea, nada mejor que el que puedes realizar con una cuchara de metal fría. Tan solo tienes que colocar dos cucharas de metal en el congelador y esperar un rato a que enfríen por completo para, luego, aplicarlas justo sobre la zona del contorno de ojos, manteniéndolas en esa posición hasta que se calienten. La aplicación de frío extremo activa la circulación sanguínea de la zona y reduce la hinchazón de las ojeras. Secreto número 7. Aceite de almendras. Si lo que buscas es cómo desaparecer las ojeras con aceites vegetales, entre los aceites naturales, te recomendamos el de almendras, tanto para quitar las ojeras como las bolsas de los ojos. El aceite de almendras le aporta a la piel de esta zona la hidratación que necesita para lucir luminosa y joven, además de que la desinflama y también previene la aparición de arrugas. Para poner en práctica este truco de belleza, tan solo tienes que aplicar unas gotas de aceite de almendras sobre las ojeras y dar ligeros toques con las yemas de tus dedos para que penetre bien en la piel. Espera que la piel lo absorba por completo y, luego, aplica una crema específica en el contorno de los ojos. Secreto número 8. Café. Gracias a la cafeína y a los antioxidantes que contiene el café, aplicándolo en el párpado inferior, lograremos activar la circulación de esta zona y desinflamarla, reduciendo notablemente las ojeras. La mejor forma de usarlo para deshacerte de las manchas azuladas o moradas bajo los ojos es hacer un café solo bien cargado y, si es posible, con granos naturales, guardarlo en la nevera y esperar a que esté bien frío. Entonces, empapa dos discos de algodón en el café frío y deja que actúen hasta que se sequen. Repite esto un par de veces más. Puedes hacer este remedio natural un par de veces a la semana. Secreto número 9. Bicarbonato de sodio. Tiene propiedades que aclaran la piel, la exfolian y la limpian en profundidad, eliminando todo tipo de impurezas. Por este motivo, es utilizado en todo el mundo para reducir las ojeras. Primero tendrás que mezclar una cucharadita de este producto con agua tibia. O bien, para potenciar los efectos, puedes utilizar una de las infusiones anteriormente comentadas y mezclarla con este producto cuando esté tibia. Seguidamente, moja dos discos de algodón y aplícalos en tus párpados para que la mezcla actúe sobre las ojeras. Deja que actúe hasta que los discos se sequen y lávate la cara con agua abundante y tibia. Puedes usar este remedio entre dos y tres veces a la semana y, cada vez que termines de hacerlo, es recomendable que apliques tu crema hidratante habitual o una crema especial para el contorno de ojos. Consejos adicionales para quitar las ojeras. Para mejorar el efecto de estos remedios caseros, es importante que además tengas en cuenta algunas recomendaciones como las siguientes. Solo así, las ojeras desaparecerán de tu rostro por completo. Descansa bien durante la noche y duerme entre 7 y 8 horas cada día. Bebe abundante agua durante el día, entre unos 1,5 y 2 litros, para mantener la piel bien hidratada. Lleva una dieta sana y equilibrada en la que se incluyan alimentos que mejoran la circulación sanguínea, pues estos son ideales para evitar la retención de líquidos. Son buenas alternativas los alimentos ricos en fibra, antioxidantes, potasio y hierro. Asimismo, no te excedas tomando sal, puesto que ésta favorece la retención de líquidos. Cuando apliques productos cosméticos sobre la zona, hazlo golpeando con la yema de los dedos de manera suave para estimular la circulación. Realiza ejercicio físico de forma regular. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo vídeo.